Variables clave para que una empresa, una institución, sea viable. Al final os daré cuatro. Ahora os doy las dos primeras. Para que una empresa sea viable, ha de tener beneficios positivos y suficientes y tesorería positiva. Primera, que la cuenta de resultados de beneficios positivos y suficientes, ya veremos qué es esto de suficiente, porque si yo hubiera tenido un beneficio de un euro, ¿qué? ¿Es viable esto? ¿Positivo? Sí, pero no es suficiente. Ya veremos qué es suficiente. Y tesorería positiva. Aunque sea de un euro positiva, positiva, significa que he podido hacer frente a todos los pagos. ¿No? La tesorería debe ser positiva. Vuelvo. Para que una empresa sea viable, necesita que se cumplan estas dos variables. Primera, que la cuenta de resultados dé unos beneficios positivos y suficientes. Y segunda, que la tesorería sea positiva. Ya veréis. Vamos a rematar este concepto. Puede ser, puede ser, un beneficio positivo, un beneficio positivo, ¿un beneficio positivo y tesorería negativa? ¿Puede ser o no? ¿Puede ser? Beneficio positivo y tesorería negativa. ¿Puede ser? Sí. ¿Es viable? ¿La empresa es viable? Sí, sí, genera mucho, pero vende todo a administraciones públicas y al final la tesorería le ahoga y no puede hacer frente a los pagos. Porque no cobra, ¿no? ¿Podría ser al revés? ¿Podría ser una empresa con tesorería positiva y beneficio negativo? Sí. ¿Es viable? Sí. Un ejemplo, un ejemplo. Un supermercado. ¿Genera tesorería o no? Sí. Cobra al contado. ¿Y cuándo paga? Tarde. ¿Puede ser que tenga beneficio negativo y en cambio en caja haya generado tesorería? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Esto es viable a la larga? No. Bueno, es que viabilidad significa la larga. ¿No es viable un negocio así? No. Mucha gente se confunde por esta ilusión de la liquidez. Ve que hay dinerito en caja y piensa que va bien, pero en cambio este supermercado vende la leche por debajo de la que la compra. Claro que vende mucho, ¿no? Y genera muchas pérdidas. ¿Esto es viable? Ya veréis. Os pondré un símil. La cuenta de resultados es el motor de una empresa. Cuando valoramos empresas, básicamente valoramos la cuenta de resultados, su capacidad de generar beneficios. Es el motor. La tesorería es la gasolina. ¿Qué preferiríais? ¿Tener una empresa con un problema de tesorería o con un problema de cuentas de resultados? Es decir, ¿qué creéis que es más fácil de resolver? Imaginad un coche. Pongo el coche. Se os para el coche en la cuneta. Pregunta fácil. ¿Qué preferís? Que os habéis quedado sin gasolina y el motor impecable o que el motor está roto pero mucha gasolina. A ver, sin motor y sin gasolina no es viable. Necesito las dos. Pero puestos a estar mal, puestos a no ser viables, ¿qué prefiero? Que el motor, que yo genere ventas, que luego me pagan mal, que luego cobro, bueno, pues ya lo intentaré solucionar, ¿no? Ya lo intentaré solucionar, si puedo, si no, pues si no. Oye, sin gasolina tampoco es viable, ¿eh? Necesito los dos, el motor que esté bien y la gasolina que esté bien. Que el motor debe estar bien. Y la gasolina que esté bien. Bueno, pues ya lo intentaré solucionar. Y la gasolina que esté bien. Ser bien. Que el motor debe estar bien. Que el motor debe estar bien. Gracias.